Rafael Nieves, bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Aplica la gerencia productiva, soy Rafael Nieves y nuestra idea es que construyas tu propio emprendimiento Tu propia máquina financiera, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos y en Twitter e Instagram Hay muchísimos casos de emprendedores que ya comienzan a ver los resultados en la construcción de su máquina financiera También quiero recordarles que en nuestra cuenta de Instagram están muchas infografías que resumen la construcción de la máquina financiera Además, muchísimos, muchísimos consejos Y les recuerdo también que pueden visitar nuestra página en YouTube Gerencia para Todos Ahí está la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos en su amplia plataforma de medios Quiero también insistir en el tema de las bases de la máquina financiera Y esas bases importantísimas son la voluntad, la disciplina y el ánimo Sin eso es muy importante saber que no es posible construir una máquina financiera Sin voluntad, sin disciplina, sin ánimo Y con la programación productiva personal, las tres P Programación productiva personal Esa programación es útil sobre todo para aquellos que comienzan a ejercitar sus músculos como emprendedores Esos músculos, esas bases que son la voluntad, la disciplina y el ánimo Porque si tenemos una programación productiva personal, eso es una ayuda Es una guía para que vayamos, de alguna manera, ordenadamente Y con lo que aquí denominamos las metas gravitacionales Es decir, que una meta cumplida, pequeña, impulsa a la siguiente Y así sucesivamente, de modo que para los que tienen todavía brazos y piernas no tan fuertes para emprender Bueno, esa guía, ese cronograma les ayuda mucho Y esto lo pueden hacer de cualquier manera Con un pequeño cuaderno, anotar cuáles son esas metas y cuáles son las acciones necesarias para alcanzarlas Y ordenarlas de modo tal que una meta impulse a la siguiente Y de una forma natural puedas construir tu propia máquina financiera Esto es Gerencia para Todos Obra como la naturaleza Haz lo necesario y hazlo bien Y muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram